Místicos, nos encontramos ya con un clima acorde para la vuelta a la calma número 38. Luego de un entrenamiento bastante sudoroso, vamos a elongar en la silla, vamos a comenzar por los gemelos. Nos vamos a apoyar el pie de atrás con el talón apoyado en el piso, la punta mirando hacia el frente, torso erguido, con la cadera van a empujar hacia adelante hasta localizar el estiramiento en el gemelo y ahí mantienen. Cambiamos de pierna, apoyo talón, punta del pie dirigida hacia adelante. Aflojamos, vamos a apoyar ahora un pie sobre la silla, nos vamos a inclinar sobre la pierna, vamos a empujar con la cadera hacia adelante buscando el estiramiento en el soas, cuidando que la rodilla no pase por delante de la punta del pie. Vamos a extender la pierna apoyando talón, me inclino. Los que tienen muy buena elongación pueden hacerlo apoyando talón sobre el respaldo, mismo movimiento. volvemos, bien, para apoyar arco interno del pie, flexionamos la pierna del pie de apoyo llevando cola hacia atrás, buscando el estiramiento en el aductor. estiramos la pierna de apoyo dejando caer el torso. flexionamos nuevamente la rodilla y subimos lento para cambiar de pierna. bien, apoyamos pie, buscamos el estiramiento en el soas, cadera adelante, torso inclinado sobre la pierna. estiramos la rodilla, apoyamos talón, punta del pie hacia arriba, sobre la sentadera o sobre el respaldo. en el soas, cadera adelante, torso inclinado sobre el respaldo. volvemos, volvemos lentamente, apoyamos arco interno sobre la silla. flexionamos la pierna del pie de apoyo, llevando cola atrás, buscando el estiramiento en el aductor. estiramos la pierna de apoyo, aflojamos torso, brazos. flexionamos la rodilla de apoyo y subimos lentamente. bien, vamos a girar la silla, nos vamos a parar tomando distancia, con los pies paralelos, las rodillas extendidas nos apoyamos para estirar la columna empujando con la cola hacia arriba, con el pecho hacia abajo. recuerden que la cola debe caer justo entre los dos pies. la cabeza alineada con la columna. la columna. dejamos caer torso y brazos. flexionamos rodillas muy lento, alineando la columna, perdón, vértebra por vértebra. vamos incorporando. y repetimos con piernas juntas, tratando que la cadera caiga justo sobre los pies. 3 me apoyo, me respiro, cola arriba, pecho al piso y la cabeza en línea con la columna. nos dejamos caer nuevamente, torso y brazos. flexionamos rodillas, nuevamente alineamos desde abajo hacia arriba, pasando por cada vértebra. bien. vamos a sentar ahora en el borde. apoyamos el arco externo, el borde externo del pie sobre el muslo de la otra pierna. los vamos a dejar caer relajando torso y brazos, tratando de bajar el pecho lo más que pueda. arriba, subimos. cambiamos de pierna, apoyo borde externo sobre el muslo y me inclino adelante. bien. 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 volvemos. volvemos. nos volvemos a parar, nos sostenemos del respaldo para estirar cuádriceps, llevando talón a la cola, rodilla atrás y cadera adelante. los que tienen mucha flexibilidad se van a tomar con las dos manos del pie y van a tratar de separar las rodillas, cuidando que no se hiper extienda la cintura. bien. contraigo el abdomen, torso erguido, busco aumentar la elongación sobre el cuádriceps. bien. bien. aflojamos, cambio de pierna. rodilla adelante, rodilla atrás, cadera adelante. aflojamos, lo sentamos nuevamente en el borde. piernas separadas, vamos a intentar rotar la columna lo más que puedan. intentamos llegar con las dos manos al respaldo, si no lo logran. con la mano, la primera mano toman el respaldo y la segunda abrazan la cintura. y buscan rodar lo más que puedan, desde la cintura hasta el cuello. la cola en el borde de la silla. chequeen que la columna esté en eje. cambiamos al otro lado. me tomo con la primera mano, si llego con la segunda también, si no, me abrazo la cintura y busco rotar hasta el cuello. volvemos. bien. mantenemos la cola en el borde, nos dejamos caer, relajando torso, brazos y cuello. la cola en el borde. volvemos. volvemos muy lentamente, arriba, alineando vértebra por vértebra. detrás levanto tr enfin de unos brazos, abajo, arriba. fijao. volvemos más ahora. continuamos nuevamente el eje. avanzamos manos por sobre la nuca y dejamos que el peso de los brazos estire la musculatura cervical, llevando mentón en pecho. Arriba Bien, nos vamos a sentar Sobre la mano izquierda Mano debajo de la cola Con la mano derecha Estiramos Acercando La oreja al hombro Manteniendo Espacio, luz Entre el hombro y la oreja La columna en eje Giramos levemente La cabeza hacia adentro Aflojo Cambiamos, nos sentamos Sobre la mano derecha Estiramos hacia la izquierda Giramos hacia adentro Aflojamos Aflojamos Y aflojamos Muy bien queridos místicos Vamos por finalizado el entrenamiento número 38 Gracias por estar del otro lado Gracias por los hermosos 10 años De mística de montaña Y nos vemos en breve En unos días En el entrenamiento número 39 De... De mística Entrena ¡Venigas! ¡Venigas! ¡Venigas!